La regata, la copa Sotorande, hoy ya llevamos 23 ediciones. 10 gracias a todos los socios. Trabajamos a la tierra, la tierra, la tierra. Trabajamos a la tierra. Trabajamos a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la posición? ¿Qué es el angle? Un 34. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Vale? 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¿Vale? 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 Escobe ahí, ¿dónde está? ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 un poco, si, 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 si. Tend el otro lado, es bien. Estoy estrestando un poco. Ok, puede ser. Sí, estoy en el primero. Sí, estoy en el primero. 應該o type this. Establezco la droga. Si, voy a ir hacia atrás. Si, voy a ir hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la próxima! ¡Hit the boy! ¡Hit the boy! ¡Hit the boy! Another turn on there. Another turn on there. The monotipo, here. Can you undo the cleat on the other side, please? This one, this one. What do you mean? Let's see. We're heading to the tank. Okay. Back by the farm. Oh, oh. Oh, good, good. We're okay. I'm too... ...we're okay. Back by the car. Thank you. Stuck. And they're at the front tire. Let's go. ¡Suscríbete! Go! Go Toby, hold! Just keep an eye out ahead Toby. I've been a kick high now. Just pull it up. Right, that's good. Stay here, Paul. Okay, hold. Toby? Yeah. Down, down, down in the middle, he's not going up. Keep drumming. Keep drumming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!